Ni siquiera los famosos son capaces de alejar sus vidas de los dramas amorosos. Por el contrario, parecen atraerlos como lo hacen con las cámaras. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de infidelidades de famosos latinos. El famoso actor y conductor lanzó en sus redes sociales un comunicado aceptando su infidelidad. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más escandalosos Top 10. Para esta lista, estamos revisando las infidelidades de famosos latinos más comentadas. Y aunque algunas no están confirmadas, estamos tomando en cuenta los chismes y rumores que circularon en los medios de comunicación. ¿Por qué no aprovechamos todo este escándalo de la prensa? Número 10. Gael García Bernal y Dolores Fonsi. Chismes que hicieron historia presenta Gael, el pintacuernitos García. En 2006, los tabloides del espectáculo hollywoodense no paraban de hablar del romance entre Gael y la famosa actriz Natalie Portman. Pero aquel romancillo no duró mucho que digamos. La pareja parecía ser inseparable hasta que el mexicano, quien ya tenía fama de picaflor, decidió darse a la fuga en compañía de Dolores Fonsi. Los actores, quienes se habían conocido en Buenos Aires durante la filmación de la película Vidas Privadas, decidieron revivir sus recuerdos juntos, a lo que Portman respondió con un intento desesperado por recuperar a García viajando hasta la capital del tango, lo que terminó en un encontronazo con los paparazzi. Es así que lo obligó a enfrentarse para que tome la decisión, o ella o yo. Número 9. Juanes y Johanna Bajamón. Te he llamado varias veces, pero no hemos podido hablar. El 2007, el cantante colombiano Juanes, quien estaba casado con la actriz Karen Martínez, se vio involucrado sentimentalmente con la también actriz Johanna Bajamón. La relación, que salió a la luz gracias a fotografías comprometedoras, enredaron la vida de este cuadrado amoroso. Y decimos cuadrado, pues el cantante Cabas entraría al culebrón al proponerle matrimonio a Bajamón. El nudo final vendría cuando ese mismo año y después del matrimonio se haría público el embarazo de Johanna. Los rumores sobre la supuesta paternidad de Juanes no se hicieron esperar. El cantante se ha convertido en la comidilla de todos por su supuesta paternidad oculta. Finalmente se demostró la paternidad de Simón y aunque Cabas y Johanna ya no se encuentran juntos, Karen perdonó a Juanes y se encuentran más felices que nunca. ¿Y qué más? No es nada de tonta, este hombre es bello, es talentoso, yo lo perdonaría tú, yo sé que tú lo perdonarías. Número 8. Luis Miguel. Parece ser que sí hubo matrimonio entre Luis Miguel y Araceli Arámbula. El matrimonio entre Luis Miguel y Araceli Arámbula dio como fruto a sus dos hermosos hijos Miguel y Daniel, que en su momento llenaron de amor a la pareja. Sin embargo, tras varios años juntos, el cantante volvió a sus hábitos de conquistador y la relación llegó a su fin tras descubrirse que el sol se eclipsó en varias ocasiones junto a Luciana Salazar, Genoveva Casanova y Kenita Larrein. Araceli, por su parte, dejó a Luismi en Los Ángeles para volver a México donde crió a sus hijos sin ningún tipo de apoyo por parte del cantante. La actriz confesaba entaniendo que a falta de la presencia del cantante han sido su padre, su hermano Leonardo y hasta su sobrino quienes han cubierto el hueco en la vida de sus pequeños, Miguel y Daniel. La patrona, como es reconocida por su actuación en la popular telenovela, actualmente enfrenta un juicio para reclamar lo correspondiente a la manutención de sus dos hijos. Entre las peticiones de la demanda se encuentra su deseo de que Luis Miguel pase más tiempo con los pequeños y aseguró que él tiene las puertas abiertas y los puede ver cuando él quiera. Número 7. Shakira y Piqué. Durante el Mundial del 2010, Shakira tuvo un lugar protagonista al ser la encargada de crear el tema oficial de la principal cita del fútbol en el mundo. Pero la vida de la cantante colombiana no solo cambiaría en lo profesional. Los rumores de su romance con el defensa barcelonista Gerard Piqué crecieron vertiginosamente y su relación de 11 años con Antonio de la Rúa finalmente se derrumbó. Las malas lenguas relacionaban a la cantante colombiana con el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Los dos tortolitos solo aceptarían su relación seis meses después. Pero eso no ha sido todo en su historia, ya que el catalán también se vio envuelto en rumores de infidelidad. Finalmente y tras varios ires y venires de la prensa, la información fue desmentida y la pareja se ve más feliz que nunca en compañía de sus dos hermosos hijos. No la vemos siempre sonriendo, feliz con los niños. Anda vestida súper relajada porque es medio hipiosa. Es una chava de verdad que está disfrutando este momento. Número 6. Mark Anthony y Jennifer López. Miss Universe es Miss Puerto Rico. ¡Tayanara Torres! La ex Miss Universo de 1993, Dayanara Torres, fue la gran perjudicada del triángulo amoroso que compartió con su esposo, Mark Anthony y Jennifer López. ¿Qué esposa deja a su esposa llegar tan cerca a Jennifer López? Aunque muchos afirman que la pareja ya tenía problemas, el matrimonio entre López y el salsero boricua pocos días después de divorciarse de la exreina de belleza lo confirmó totalmente. Mark y Dayanara comparten actualmente la custodia de sus dos hijos, además de que Torres llegó a un jugoso acuerdo económico con su ex marido a cambio de su silencio absoluto. Así que los detalles del rompimiento al parecer seguirán sin saberse y aunque la relación entre el cantante y Y-Lo también terminó, estos llevan una excelente relación. Un beso que vale más que mil palabras. Número 5. Miguel Baroni y ahora Cristina Geithner. Tu primer matrimonio fue muy mediático en Colombia porque también era otra gran dinastía del mundo de la actuación. Uno de los triángulos amorosos más recordados de la farándula colombiana ocurrió entre tres famosos actores. El actor Miguel Baroni, recordado por su papel en Pedro el Escamoso, se encontraba casado en su momento con Patricia Ercole. Tranquilas muchachas que este pechito sabe y puede responder por todas ustedes. Sin embargo, durante las grabaciones de la telenovela La Potra Saina, el actor se enredó con su coprotagonista, Aura Cristina Geithner, llevando su romance más allá de la pantalla. Puso punto final a la relación de Aura Cristina con Óscar Azula y también al matrimonio del actor Miguel Baroni con su entonces esposa, la actriz Patricia Ercole. La pareja fue descubierta cuando en un viaje a Cancún, un turista que conocía la identidad de los furtivos amantes grabó en video a Baroni y Geithner en una situación comprometedora. La pareja finalmente se separó y los actores siguieron su camino dejando atrás uno de los mayores dramas de su vida. Ni me lo recuerdes, ¿eh? Número 4. Paulina Rubio y Gerardo Basúa. Fue un flechazo, no era una alternativa. Después del escandaloso divorcio de Colate, su pareja de 7 años, la chica dorada decidió unirse al programa La Voz México en donde conoció al concursante Gerardo Basúa. Al parecer, el joven cantante, quien se ha declarado fan de Luis Miguel, quería seguir los pasos del sol en todos los aspectos, ya que después de meses de ponerle el cuerno a su esposa y madre de sus hijos, por fin reveló la relación con Paulina. ¿Tienes una relación con alguien más? Y mi hijo sí. ¿Y yo? ¿Y si la tienes? Sí, sí la tengo. ¿Y yo? ¿Y quién es? Y mi hijo sí es Paulina. Tras finalizar el divorcio con Yurico, Gerardo y Paulina tuvieron un hijo, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que circulan bastantes rumores de que Jerry le es ahora infiel a la Pau. Número 3. Luis Fonsi. Luis Fonsi, ok, y Adamari y López quedaron oficialmente divorciados. Esta pareja boricua terminó su matrimonio el 2009 después de una difícil situación por el cáncer de mama que sufrió la actriz. El cantante de Despacito afirmaría que su divorcio había sido una de las situaciones más complicadas de su vida, aunque López después confesó que para él fue tan fácil como llamar por teléfono. ¿Quién tomó la decisión? Él tomó la decisión. ¿Cómo te la comunicó? Por teléfono. Años después, en Viviendo, el libro escrito por Adamari, se revelarían las múltiples infidelidades del cantante e incluso episodios de maltrato, lo que provocó que Fonsi respondiera con un comunicado de prensa negando rotundamente las acusaciones. No voy a dar entrevistas, no voy a abusar de esta situación, usándola como tema de canciones, series o libros. Número 2. Niurka Marcos y Bobilarios. Uno de los mayores escándalos de la farándula mexicana en la década pasada estuvo a cargo de la polémica vedette cubana y su entonces pareja, el productor Juan Osorio. Sus besos y apapachos te los restregaban por los ojos para los que querían y también para los que no les interesaban verlos. Durante las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, la bailarina se enredó con su compañero de sed, Bobilarios, terminando finalmente su matrimonio en medio de polémicas declaraciones. Osorio, por su parte, publicó los detalles de la infidelidad en una película llamada Mi Verdad, lo que causó aún más enfrentamientos. Diez años tuvieron que pasar para que la expareja finalmente hiciera las paces y pudieran convivir en paz por el bien de su hijo, Emiliano. Hoy, la guerra terminó y el reencuentro de ambos ante la prensa. Número 1. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños ¿Es que hay otros señores que vienen a casa de Doña Florinda? Sí, muchos. Si bien es cierto que el mundo del espectáculo muchas veces parece una vecindad, en esta ocasión la traición colmó los espacios de la más famosa de Latinoamérica. Pico me dijo que su mamá no quiere que usted sepa lo de los cuernos. Y es que durante las grabaciones de El Chavo del Ocho, el complejo de Edipo se materializó. Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa y Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, fueron amantes furtivos ante los ojos del Chavo. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. Pero al parecer, Villagrán no fue el único infiel, ya que después de la muerte de Chespirito, Florinda confesó que Gómez Bolaños también le fue infiel. La chilindrina vendría después a echarle gasolina al fuego, cuando en una entrevista admitió que Florinda Mesa fue la verdadera razón del divorcio del comediante. ¿Eso quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio? ¿O sea, le quitó el marido a la primera esposa? Sí. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!